Dos equipos que se cruzan en el campo y que ponen al frente sus ganas de fútbol. ¿Para quién será la corona en este partido? Hola, hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes, días o noches. Un gustazo acompañarles desde esta importantísima localidad para el fútbol. La localidad bonaerense de Avellaneda en el Estadio Libertadores de América de Independiente. Con Mario Alberto Kempes, goleador del 78 en Argentina para aquel Mundial. Les habla Fernando Palomo, una liga que no da respiro. Independiente. Esta es buena, parece buena. ¿Cuánta clase buscó el ángulo y se le escapó? La quiso ajustar tanto en el ángulo que perdió la oportunidad. Este es el equipo del rojo, así se va a formar Independiente. Vamos a ver a los titulares de Racing, así sale la Academia. Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. La verdad que si nos llega el rato, no sé, no te voy a decir nada de lo que se podría haber pasado. La definición y tan cerquita del arco era prácticamente imposible. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. ¡Ojo que se pueden venir las contras! Ahí está usando el cuerpo para mantener la pelota. Damian Pérez. Iván Marconi. ¡Gro'n pelota! ¡Perecero! ¡Voy a momento! ¡Celebre, celebre! ¡Es el gol del ponte! ¡Oh, vamos a ver los gols! ¡Están dando una definición espectacular, eh! Y mirá que la defensa estaba defendida muy bien, pero nadie pudo evitar el gol. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Sigue sin parar, gana Terrino. Pero ahí terminó todo. ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Esta pelota la toca y va al poste! ¡Le ha quedado el esférico! ¡Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando! ¡Maravilloso el bloqueo! ¡Recupira la chimbombe! ¡Se ha jugado después de tener Petróleo! ¡Se cruzó otra vez la tapa de nuevo! ¡No! 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 ¡Perder la carga y el medio gol! ¡Carbonero! ¡Hace bien cortando la jugada! ¡Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí va! ¡Vamos! 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 Ahí va Isla González Ahí nomás se cortó el ataque Martínez Se plantan bien en el campo Pueden abrirlo Gabriel Rojas Defiende bien para recuperarla Y ahí va avanzando nomás Progresa por el centro ahora Pero no logran seguir con el ataque Ahí están buscando el contraataque Está mirando el arco Pero queda lejos De esto se trata el fútbol De tocar la pelota de uno a otro Entre sí Esperando que el rival comete el error Jiménez Mauricio Isla González Ola y pasa adelante Ella está aguantando el balón Esto podría generar peligro Ojo el peligro sigue Final del primer acto En este estadio Me parece que el hinchado Debería estar muy contenta Con su rendimiento Hasta ahora Demuestra que tiene ganas Todo preparado Todo listo Arrancamos la segunda parte Iván Marcone Buena acción defensiva Se puede venir la contra Ojo Que paté nomás Era su doblente Pero sí ha quedado en manos Del arquero Se quedó de lado La tiene pegadita A la raya Controla bien El disparo Un corte defensivo Y ha recuperado Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Damián Pérez Están tratando de ahogar la salida ¿Cómo encontró esa línea de pase? Le han prohibido Pasar nomás Atento que se viene la contra Y cambia de posesión Ante el ataque Juan Fergintiro Juan Fergintiro Sin desesperarse Tratando de romper el empate Martínez Se viene Y esto señores Es para ponerse de pie Qué pedazo de jugada Que organizaron Estos jugadores Yo no sé Por ahora Dos a uno Damián Pérez ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Iván Marconi Damián Pérez Toma y le da Una tajada tranquila Para el arquero Yo no sé Qué va a hacer este equipo Para dar vuelta A este resultado No se les ve No se les ve A la hora de definir Que tengan las ideas claras En ataque Están más malos Que el cuchillo de plástico Y el portero Que se va a quedar Con la pelota Y termina el peligro Carbonero Gabriel Rujas Han hecho bien Para quedarse de nuevo Con la pelota En su campo Tiene la pelota Atadita a los pies Mauricio Isla González Tiene chance Con esto De generar peligro Puede ser buena Pero no Perdieron la pelota Quintero Se viene Y está acompañado Juanfer Quintero Puede llegar Tranquilidad Con esta recuperación De balón Oportunos estuvieron Quedan Ocho minutos Por jugarse Un regalito Para el rival Estamos a nada De escuchar El silbato Final del partido Lo pierden Los locales Pero no es mucha La diferencia Faltan pocos minutos Para llegar al final La diferencia No es mucha Son dos a una Pero hay que tener Más determinación En el ataque Está faltando eso Nada más Se avecinan Los cambios Veremos como esto Se influye en el partido Iván Marconi Necesitan uno Necesitan uno nomás Si hay oportunidad Antes del final Podrá pasar algo más En los últimos dos minutos De partido Cubre la pelota Una posición compleja Fantástico como lo curta Se termina el clásico Derrota triste Para este equipo local Que ha visto como ahora Las tribunas Quedan en silencio Por su resultado Pues la verdad Que hay que felicitarlo Porque no bajaron Los brazos En ningún momento Pero no se pudieron Recuperar Del gol Que le habían encajado Sigan así muchachos Vamos Buen camino Un jugador Que ha tenido Una actuación Correcta En el partido De hoy No sé si se le puede Calificar como Excepcional Pero buen partido Se ha jugado Si en lo personal Tiene que estar contento Por ese gol marcado Imaginate Lo que es la hinchada Porque su equipo Ha ganado Mirad Muy bien No 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 Gracias por ver el video.